Buenos días, mi amor ¿Buenos días? ¿Qué? ¿Qué buenos días? Mira todo lo que hay que pagar No alcanza el dinero para nada Pues creo que Deberías dejar de comprar tantas cosas Ah, es mi culpa No estoy diciendo eso No, no, ya lo dijiste Yo tengo la culpa de haberme casado con alguien como tú Una persona tan pobre Teniendo tantos pretendientes por ahí No digas eso Ay, ¿no sabes qué? ¿Qué? Mejor vete a hacer el desayuno, haz algo útil ¿No se supone que ibas a hacerlo tú? ¿A que porque soy mujer lo tengo que hacer? ¿No se te van a caer las manos por hacer un simple desayuno? No, no es eso ¿Ah, que te crees muy machito? No me hables así ¿Por qué? ¿Me vas a pegar? Atrévete a pegarme a ver si eres tan machito Sabes que soy incapaz de hacer eso Ay, sí Si no eres capaz de darme lo que merezco, mejor divorciamos No te enojes, mi amor Sabes que yo te amo Yo voy a hacer el desayuno Solo esto me faltaba Hasta que llegas, ¿se puede saber dónde estabas? Estaba en el trabajo Me quedé conversando con unos amigos Sí, con unos amigos Seguro ya tienes a otra Por eso no me das dinero No, si solo te quiero a ti A ver, déjame ver tu teléfono Solo para que veas que no tengo nada ¿Desde cuándo con contraseña desbloquea? Son cosas del trabajo No tengo nada Solo es para llamar Y listo Seguro ya borraste No, no tengo nada que ocultar Sí, claro Así dicen todos Pero es verdad Yo te amo Ay, no sabes qué Mejor ponte a hacer algo de comer Tengo hambre Pero estoy llegando del trabajo Se supone que debemos ayudarnos Llevarnos bien Pero es que no haces nada bien Eres un inútil No me das todo lo que yo pido Sé que no tenemos mucho dinero Pero trato de darte lo que puedo Pero no es suficiente ¿Y sabes qué? Mejor voy a salir con mis amigas A pasar un rato Ay, ¿de qué haces? Isabel, mi amor Vamos a llegar tarde ¿Llegar tarde a dónde? A ver a mi mamá ¿A ver a quién? Quedamos en ir a ver a mi mamá Ay, no, no Tú quedaste en irla a ver Yo nunca acepté Pero hace tiempo que no la vemos ¿Sabes que soy el hombre de la casa? Ay, no me haga reír Me trates así Ay, ya No te molestes Mejor quedémonos Aquí en la casa Y hacemos algo interesante ¿Qué prefieres? ¿Quedarte aquí conmigo O irte con tu mamá? No sé ¿Contigo? Ya ¿Qué piensas? ¡Hola, ñaño! ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado? Bien, ¿y tú? Yo muy bien Viníndote a visitar un ratito ¿En qué andas? Aquí ya haciendo las cosas de la casa Ay, tú como siempre Solo barriendo ¿Y tu linda esposa? Salió un momento ¿A dónde se fue? Con unas amigas Mmm, qué lindo Ella sí sale con amigas Y tú encargada aquí del piso De las camas De la cocina ¿Ya está cuándo, ñaño? Escúchame Ella no te quiere No te valora Ya, acaba con esa relación Que no es buena Ya vas a empezar Ya te he dicho Que ella es la mujer de mi vida Podrás ser la mujer de tu vida Pero entiende Yo te quiero Eres mi hermano Ella no te valora No te respeta Ella sí me quiere Germán, hermano Entiende Esa mujer no te quiere Hola, cuñada ¿Cómo así por aquí? Isabel, hola ¿Cómo estás? Viníndolos a visitar un momento Viníndolos a ver a mi hermano ¿Cómo está? Y me encuentro Como siempre El barriendo Qué lindo Sí, seguro Ya se fue de chismoso Por ahí, ¿verdad? Que no puedo creer Lo poco hombre que eres No ha estado de chismoso ¿Sí? Simplemente me preocupo Por su vida Como hace cualquier hermano Y no lo trates así Por favor Yo lo trato como se me da la gana Respeta por lo menos Mi presencia Estoy en mi casa Yo lo trato como se me da la gana No peleen No peleen Dejen ahí las cosas Y ya Ella solo viene a molestar Yo no vengo a molestar Simplemente me intereso Por la vida de mi hermano Como cualquier otro ser humano En ver como tú lo tratas a él Te lo repito mil veces Deja de tratar A mi hermano de esa manera Vamos Germán Ah, no No Perdón Ella se queda aquí La que se va Eres tú Este es mi casa Y te me vas tú Deja de tratarlo a mi hermano así Te me vas Fuera Isabel No, de tratarlo a mi hermano así ¿Y tú? Por chismoso Empieza a comportarse Como un hombre ya de una vez Cuidadito con mis blusas Y arréglalas bien Sí, por eso las estoy colgando Para que no tengan arrugas Eh ¿Vas a salir? Sí Mis amigas me invitaron a salir ¿Por qué no me avisaste? ¿Tengo que pedirte permiso para salir? No, no Nada de eso No que Yo también quería salir contigo Ay, pero yo no quiero salir contigo Eres un aburrido Y la verdad me harías quedar mal con mis amigas Así que mejor no No me digas eso Ay, pero es que yo no quiero salir contigo ¿Y sabes qué? Me vas a poner de mal humor Mejor me voy Chao No me voy No me voy No me voy No me voy Isabel, ¿qué estás haciendo? Algo que debí haber hecho hace mucho tiempo No puedo creer Y aquí, enfrente de nuestra casa Con la poca dignidad que te queda Mejor retírate Tú cállate, no te metas Contigo no es Te dije Me casé con un don nadie No voy a permitir que hagas esto Tomaste tu decisión Sí, sí, lo que tú digas Por fin vamos a estar juntos Y voy a tener la vida de reina Que me merezco Claro Valora y respeta a la persona que eligió estar contigo No cambies tierra por lodo Ni piedras por oro Porque en cuestión de segundos Podrías perderlo todo Recuerda que puedes perder un diamante Por andar escogiendo piedras No cambies